El vicegobernador Alejandro Palmieri acompañó la Feria Provincial Itinerante del Libro y Semana de las Artes, realizada en el Bolsón. En la oportunidad, el titular del Parlamento entregó a familiares del escritor Alfonso Sirventz la reedición del libro De la Platea en Buenos Aires al escenario en la frontera sur, un trabajo realizado en los talleres de la imprenta de la legislatura. También un compromiso, me parece que de todos y todas los reverinos y los bolsonenses, de seguir manteniendo esta comarca que tiene un atractivo natural enorme, que los turistas quieren visitar cada vez más y que sea en paz y que podamos tener un Bolsón creciente, como decían los hermanos Sirventz, que seguramente no tiene nada que ver con aquel Bolsón o Mayín de la década del 60, pero que sigue tan lindo y tan pujante como siempre. Así que, felicitaciones a todos ustedes y que sea una feria excelente para todos. La legislatura organizó una jornada de concientización en el marco del Día Internacional del Bastón Blanco, celebrado el viernes pasado. Las actividades que llevó adelante el Servicio para Personas con Discapacidad de la Biblioteca consistieron en un cruce simbólico de calle y entrega de folletería explicativa. Nuestra idea siempre es salir de la biblioteca, salir del servicio a la comunidad y hacer eso, ¿no? ¿Qué digo? Concientizar, sensibilizar, como se quiere decir, pero la idea es esa, ¿no? Tenernos en cuenta un día tan importante como hoy, que es el Día Internacional del Bastón Blanco. En el marco del ciclo de música en vivo, 50 periodos de sesiones legislativas, se presentó el grupo Cauce en el recinto de la legislatura. La banda que interpreta versiones de los Beatles se mostró agradecida con la propuesta de mostrar a los y las artistas locales. Bueno, estamos muy contentos de estar acá, estamos muy agradecidos. Esta es una oportunidad para nosotros muy valiosa y además, bueno, hubo muchas bandas que se presentaron a esta ocasión.